Aquí encontrarán medicina del deporte, ortopedia, nutrición deportiva, psicología del deporte, fisioterapia, también escuelas de entrenamiento, tenemos gimnasia, tenemos ciclismo indoor, tenemos entrenamiento funcional. La alcaldía del municipio de Chía a través de un convenio aseguró la atención de sus deportistas de alto rendimiento en el nuevo centro médico que espera seguir contribuyendo con su plan integral de atención, recuperación, fortalecimiento y entrenamiento.